El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, una dicha encontrarnos nuevamente en este camino que tenemos que recoger, recorrer, no recoger, recorrer juntos por la crianza de la paternidad. De la mano de Tejiendo Hogares, con su compañía y con la compañía de Mónica Londoño, en Paso a Paso. Hola, ¿qué más? Feliz lunes para todos. ¿Usted cómo le fue? Muy bien. Fin de semana muy estudiado. Sí, sí, tuvimos la oportunidad de compartir con Berna Iscanda, el fin de semana no, muy bien. Mucho aprendizaje, muchas cosas que poner en práctica, muchas cosas que revisar, Paso a Paso, ahí vamos. Muchas conclusiones y mucho que aportarles también desde nuestro quehacer diario, que es acompañarlos y acompañarnos mutuamente en este camino por la crianza, la paternidad y todo lo que tenga que ver con los niños. Como bien lo decía Leo de la mano de Tejiendo Hogares, arroba Tejiendo Hogares, son las redes de este programa de crianza, del despacho de la primera dama, que es quien lo lidera, para que ustedes también se informen y desplieguen todo este interés que todos compartimos por estos temas de infancia, de crianza, así que bienvenidos. Hoy estamos vestidos de azul, don Leonardo. Ah, sí, ahí sí está, está mirando la fecha, los números. Dos, abril, hay cuatro, ¿cierto? Sí, cuatro, cuatro, dos, 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 ¿por qué azul? ¿Por qué dos? ¿Por qué cuatro? ¿Por qué abril? Porque es la fecha en la que el mundo hace conciencia, por decirlo de alguna manera, sobre el trastorno, es que trastorno del espectro autista, es el nombre correcto. Pero regularmente siempre lo mencionamos como autismo y en ese autismo metíamos un poco de cosas y íbamos a aprender que no son tantas, no es lo mismo, ni es igual, mucho que aprender hoy en Paso a Paso. Pues ese día se conmemora o tiene lugar, fue ayer, pues ayer estábamos descansando, pero pues no podíamos dejar pasar esta fecha nosotros en Paso a Paso, justamente para eso, para crear conciencia, hombre, para que un día en el que se conmemore la conciencia mundial contra el autismo, pues para eso, para crear conciencia, porque pues estas personas, estas familias, pasan por situaciones difíciles, ¿no? Y tal vez eso se deba a la mala información o a la desinformación que hay sobre todo lo que tiene que ver, como decía Leo, mucha confusión. Y hoy vamos a tratar de establecer un poco de límites entre una cosa y la otra, de aprender de qué se trata, de comprender y de empatizar con aquellas familias o personas que tienen el trastorno. Sobre todo porque cuando uno es papá, tiene sus niños pequeñitos y empieza a mirar tantas cosas, ¿qué le dicen? Uno se preocupa si se mueve, si no se mueve, si lo mira uno, si no lo mira, si responde al nombre, si no, muchas veces un retraso en el desarrollo del niño no necesariamente tiene que ser autismo, hay que hacer un diagnóstico además muy cuidadoso. En fin, la línea está abierta, 268-6033, para que nos llamen a compartir sus inquietudes, sus experiencias y aprendamos todos en este Paso a Paso de hoy. Me quedé yo pensando en su torre roja, azul y amarilla. Es que ahorita no van a contar por qué, bueno, nosotros estamos convencidos de que el color era azul, eso tiene un significado, pero no es que sea azul, 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 azul del todo. Sin embargo, pocas veces cuando hay una conmemoración como esta, pocas veces ve uno tanto movimiento en redes sociales, el llamado a la conciencia, me sorprendió este año lo que ocurrió, digamos, en torno a este trastorno, a esta generación de conciencia. Y pues aquí está la invitación a vestirnos de azul. La vida es diferente en muchos aspectos. Esta es la palabra que nos caracteriza como seres humanos. Inclusión significa aceptar y respetar esas diferencias. Todos somos únicos, diferentes y extraordinarios. Y esto merece ser celebrado. Porque solo así seremos capaces de entendernos unos a otros. Dejemos que la pasión por vivir nos lleve a un mundo más incluyente. Una persona con autismo simplemente siente y se expresa diferente. Conoce, infórmate y dona. Invitados a conocer, a aprender sobre este tema para ser más incluyentes, más respetuosos. Porque muchas veces el tema del autismo se vuelve como hasta un chiste pasajero. Alguien que vemos como medio espiritual. Este es como autista, ¿no? Hay que conocer del tema para saber y pensar un poquito cuando hablamos. Y para eso estamos hoy en Paso a Paso. ¿Nos vamos de una vez con nuestra vida real? Por favor, don Leonardo. La vida es real en Paso a Paso. Aquí está. Está con nosotros Amanda Cano. Ella es mamá de Nicolás. ¿Qué tiene? ¿Cuánto añito, Nicolás? Ocho años. Ocho años. Único hijo. Nico. Hijo único, sí. Muy bien. Hijo único, único hijo. Amanda, muchas gracias por estar con nosotros en Paso a Paso. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué ha pasado en estos ocho años? En estos ocho años, pues, de todo. Primero la ilusión de tener un hijo, de que sea ojalá perfecto, ojalá, pues, uno se imagina como tiene expectativas muy bonitas. Lo que decimos las mamás siempre, pues, mientras esté sano, ¿cierto? Y allá voy, porque vamos a también aclarar que no es una enfermedad, es un trastorno, bueno, y cuáles son las diferencias, en fin. Pero siempre decimos, ay, no, mientras esté sanito. ¿Qué importa? Que sea feíto, que sea aliviadito. Ya después, pues, vivimos dos años con Nicolás. En la guardería empiezan a notar que, por ejemplo, en la ronda, en la rueda, rueda, no tomaba de la mano a otros niños. ¿Hasta ese momento ustedes en la casa, todo normal? Todo normal, todo normal, un niño muy lindo. Íbamos a los controles de crecimiento y desarrollo, inclusive siempre estaba como por encima de los niveles, pues, normales. El percentil. Todo muy bien, exacto. Entonces, como todo muy normal. Sí nos parecía, de pronto, como un poquito malgeniadito a ratos, pero, pues, como lo normal de cualquier niño a esa edad. Cosas del carácter. Exacto. Y empezamos, pues, las profes decían, como, ¿será que lo obligamos a que juegue y le dé la mano a los otros? ¿O lo dejamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no lo hacen ver de un profesional? Entonces, sí empezamos, pues, como la búsqueda por esas sugerencias de la profe. Pero era solo eso, solo a la hora de hacer las rondas. A la hora de las rondas. Nosotros sí notábamos que si estábamos, por ejemplo, en un parque, él se relacionaba con los adultos, pero a los otros niños era como si no estuvieran ahí, no los miraba, como que no existieran. ¿No se relacionaba con otros niños? No, con otros niños no, pero con los adultos sí. Entonces, pero tampoco, pues, a nosotros no nos angustiaba eso, porque pensábamos que era parte de su carácter. Entonces, pues, no era así. Y no veíamos, en ese momento no veíamos como más señales. Cuando ya empezamos como en la búsqueda, ya estuvieron las profes, todos éramos más atentos, como a observar cualquier cosa diferente, y de pronto se dieron cuenta que cuando estaban enseñándoles ciertas cosas, él empezaba a darle vueltas a una matera. Pero cuando iban como a tomar la lesión, por decirlo así, sí se la sabía. Entonces, las profes decían, venga, lo obligamos a que se siente para que aprenda, o lo dejamos dándole vueltas a la matera. Entonces, como por esas inquietudes, empezamos a buscar psicólogos, lo llevamos a tres psicólogos diferentes, todos, uno, por ejemplo, nos dijo que si permanecía en balanceo más de media hora, le dijimos que no, entonces dijo que no, que no había problema, que era normal, cosas de ser hijo único, que simplemente era como un egocentrismo, pues, por ser hijo único. Otra psicóloga nos dijo que no, que es que el juego social empieza a los tres años, que era normal, que no quisiera estar con otros niños, que esperáramos hasta los tres años. Entonces, nos recomendaron que hiciéramos una evaluación, alguien nos dijo, ¿y por qué no le hacen una evaluación transdisciplinaria? Creo que se llama, con neuropsicólogo. Nosotros no teníamos ni idea de qué era eso, y hasta ahí lo único que yo sabía de autismo era lo que se ve en las películas, que es un niño balanceando en un rincón. A ese momento, Nicolás todavía tenía dos años. Tenía dos años. Digamos que las inquietudes empezaron desde los 20 meses, y a los dos años recibimos el diagnóstico. Entonces, le hicieron la evaluación. En esa evaluación le miran comportamiento, y nos preguntan muchas cosas de la vida a nosotros, y ahí es donde ya da un diagnóstico de autismo, porque ya lo que nos explicaban es que lo que es el autismo, que es que está afectado al área social, comunicación y la flexibilidad del niño. Entonces, claro, en ese momento, para nosotros, aunque fue difícil y fue duro, fue como la respuesta a ciertas, como esas inquietudes, porque ya no era el niño malgeñadito a rato, sino que, ah, es que no está entendiendo. Claro, lo que pasa es que tiene un problema de comunicación en su cerebro, no está entendiendo lo que está pasando, y por eso tiene momentos de frustración. Empiezan a atar caos, ¿no? Ajá. Cuando a uno le hacen, a veces, obvias las cosas, uno no las ve. Y cuando se las hacen, obvias las ve hasta en la sopa, como dice el dicho. Exacto. Cuando se las nombran, ¿no? Incluso una de las tres áreas afectadas en el autismo es la flexibilidad. Y a nosotros nos parecía súper lindo que Nicolás sacaba los carritos para jugar y los ponía en filita. Y resulta que eso es una señal de autismo, porque no los cogía para rodar como cualquier niño, sino que hacía la filita, pero nosotros éramos padres orgullosos de un niño muy organizado. Claro. Y resulta que era una señal. O, por ejemplo, hablaba, porque otros profesionales no decían, pero es que el niño habla muy clarito. Y sí, él hablaba clarito, pero, por ejemplo, decía, Nicolás, ¿quieres agua? Hablaba en tercera persona. Y resulta que eso puede ser también una señal. No decía, quiero agua. No decía, quiero agua. Nicolás, ¿quieres agua? Ok. También pasaba que era muy, pues le gustaba mucho estar con la familia cuando llegaba a visita a la casa. Entonces, antes de esos dos años, se ponía a brincar y hacía así, muy contento y pues todos felices, porque el niño está feliz. Y resulta que esto se llama leteo y es una señal de autismo. Pero eran cosas que estaban ahí, estuvieron yo creo que siempre, pero nosotros en nuestra ignorancia, en nuestro desconocimiento, pues jamás hubiéramos creído que era una señal de alarma. Y pues como los profesionales tampoco, pues que hacíamos recurrir a donde los que saben. Y si los que saben nos decían, no hay problema, pues nos quedábamos tranquilos. ¿Inicialmente no hubo mucha claridad tampoco por parte de los profesionales con ustedes? No. Y hoy en día que ya pasaron ocho años y que aprendimos ya tanto y que en realidad no vemos el autismo como un problema, vemos que el problema es precisamente el desconocimiento. ¿Y qué ha pasado después del diagnóstico? ¿Qué siguió? ¿Qué buscaron? ¿Qué ayudas? ¿Qué hicimos? Fuimos afortunados que nos recomendaron la Fundación Integral, que es una fundación aquí experta en el tema. Y allá nos formaron en el manejo del autismo. Entonces es súper bueno porque lo que hace la fundación es formar a los papás en el manejo del autismo. Entonces primero nos enseñaron qué significa tener autismo, cómo funciona ese cerebro, qué es lo que está pasando. Y aunque a veces parece una cosa muy científica, como que uno quisiera que se encargaran los profesionales de eso, es una maravilla uno como papá ser el que se entera, el que aprenda. E incluso no lleva a uno como que al niño a la terapia, sino que le dan estrategias, bueno, cuál es la problemática específica del niño, porque otro tema es que cada niño autista es totalmente diferente. ¿A mí no tiene que ver con la Torre de Leo? Por ejemplo, vas a escuchar, dicen, no, es que ellos se la pasan viendo televisión, y por ejemplo a Nicolás no le gusta la televisión. Y hay una cantidad como de mitos que hay de que las personas con autismo son así. No, son todos muy diferentes. Entonces allá en la fundación íbamos, mire, es que Nicolás no me está entendiendo esto, está haciendo esto o aquello. Entonces nos daban estrategias, hacíamos como ejercicios ahí, y nos íbamos para la casa con un plan de trabajo, a hacerlo nosotros mismos, y le íbamos haciendo seguimiento. Entonces es súper bueno porque uno ya se va, pues hace que el problema, no sea un problema en la familia, sino que uno ya va aprendiendo a vivir con el tema, el niño avanza y uno también está muy tranquilo. Entonces, interrumpir, Amanda, para recibir a Astrid, que está en la línea. Nuestra llamada de paso a paso, 268-6033, mamá de María José. Astrid, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, bienvenida a paso a paso. ¿Qué edad tiene María José? 16 meses. ¿16? Sí, 16 meses. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir? Mira, es que mi niña tiene una condición especial, porque ella sufrió unos ataques convulsivos muy fuertes, pero mucha gente me dice que tiene síntomas y cosas parecidas a niños con autismo. Yo quisiera saber cuáles son las referencias normales de un niño con autismo, porque no es malo que lo tenga, pero quiero saberlo. ¿Cuáles son las señales? Y para mí, el autismo no es una enfermedad, es una condición especial, muy especial, porque ellos son especiales, no porque sean, como lo llaman estúpidamente, bobos, no, porque son especialmente ambrosos. Estás en lo correcto, es un trastorno, una condición, no una enfermedad, y muy atenta, porque enseguida llegarán nuestras expertas y vamos a resolver todas esas inquietudes. Aunque parte ya nos los ha ido adelantando nuestra vida real con los comportamientos de Nicolás, que para cualquier madre primeriza pudieran perfectamente pasar desapercibidos como fueron para ustedes. ¿Qué ha pasado después de esos dos años con el tratamiento, con la asistencia a la fundación, con aprender a convivir, a manejar, a tratar, a dirigirse con un niño con este trastorno? ¿Qué ha pasado en la vida y Nicolás hoy? ¿Quién es? ¿Cómo es? Pues Nicolás es un niño súper alegre, muy sociable, le gusta socializar, se le dificulta porque tiene problemas de comunicación, entonces digamos que hemos ido aprendiendo nosotros como que, como manifiesta él determinadas emociones, porque por ejemplo la parte emocional es un poquito difícil, hoy en día él tiene ocho años y nos pasa que ve a un niño llorando, y se ríe, entonces uno como que, ¡ay qué pena con el otro papá! Y que además como Nicolás físicamente se ve normal, sin dificultad, yo lo he traído aquí al parquetel Medellín a jugar común y corriente con los otros niños, entonces como que se ríe, ¡ay qué pena! Entonces le toca a uno, nos toca a nosotros a través de visuales, enseñarle, mira, esta es la tristeza, esta es la alegría, el niño está triste porque se aporrió, no debemos reírnos con la tristeza del otro, y desde pequeñito le hemos ido enseñando como esas cosas que digamos son la empatía, que para nosotros, o por lo menos en la casa, pues para mí era súper natural, y nos ha tocado es eso, en esos ocho años como que esa parte comunicativa y social, trabajarla como más o menos en cámara lenta, y así como uno se sienta a enseñarles a escribir, pues esa parte social también enseñarla como paso a paso. Claro, es que yo te iba a preguntar qué ha sido lo más difícil de este proceso, pero no sé si tal vez intuyo en tu respuesta que es justo eso, ustedes como papás se han preparado, saben a lo que se enfrentan, pero la sociedad no, los juzga, no los entiende, no se ponen sus zapatos, además no lo saben, ¿eso cómo se maneja? A mí me parece súper difícil porque incluso yo digo, si mi hijo no tuviera autismo, yo creo que no me interesaría el tema, entonces pues entiendo que al vecino no le interese el tema, ¿cierto? Exacto, porque a quién le va a importar si no le está tocando. Si no le afecta, entre comillas, directamente. Eso, como a mí ya me afectó directamente, entonces ahí sí estoy viendo, venga, es que la gente tiene que saber de esto, los profesores, yo me acuerdo una profesora decía, mamá, el niño no tiene autismo, no, si él se da cuenta de todo y me entiende todo, pero no se daba cuenta que, por ejemplo, estar en el colegio le estaba generando frustración porque no estaba entendiendo los juegos, a él hoy en día, por ejemplo, los niños en el parque, niño, pues hacemos una carrera, y Nicolás sale, como los otros salen corriendo, él sale corriendo detrás. Pero él no sabe dónde se queda perdido porque no está entendiendo el juego. Entonces, ahí nos ha tocado también como hacer una labor de irle contando a los vecinos, mire, es que es lo que tienes autismo, por ejemplo, en mi edificio saben que tiene autismo, entonces ya le dicen, buenos días, y él se demora un momentico para contestar, pero contesta porque le hemos ido enseñando como esas reglas de urbanidad. Pero si no está uno en esa tarea como familia, de ir como sensibilizando el entorno un poquito, no es fácil porque podría quedar como el grosero que nos saludó, o sí, como el maleducado de pronto llega y comete una imprudencia y van a decir, pues sí, que malcriado. Nos pasa, por ejemplo, en las filas, en los parques, le hemos enseñado con mucho, o sea, con mucha dedicación hay que enseñarle ese tipo de cosas sociales, como hacer una fila. Entonces, vamos al centro comercial a los jueguitos, entonces, hijo, hay que hacer la fila, vas a conservar el turno, entonces él ya sabe, y para nosotros fue difícil, y para él fue difícil de entenderlo, pero ya sabe, entonces no llega pues a colarse. Pero llegan otros niños sin ningún tipo de trastorno y se le colan. Entonces, como que, ay, esa parte ha sido difícil, que yo creería que si yo no tuviera un hijo con autismo, yo no sería tan observadora de eso. Claro. Entonces, yo como, yo por qué estoy tan juiciosa explicándole a mi hijo, por qué tiene la dificultad y por qué a los que no la tienen no les explican. Y por qué, si digo autismo, porque si yo digo, ay, es que tiene autismo, entonces como que, ah, porque hay mucho desconocimiento. Incluso me pasó, ya teniendo el diagnóstico, que en un control de crecimiento y desarrollo había muchos niños y mucha huya, entonces le dije que esperara afuerita. Como en una salita de espera, le dije al psicólogo, doctor, cuando vaya a empezar la evaluación, me avisa para llamar al niño que va a esperar, porque es que tiene autismo y se estresa un poquito como con tanta huya. Y este psicólogo entró casi en pánico y me dice, mamá, ¿y si tiene autismo, por qué lo trajiste? Y no nos va a hacer nada, es agresivo. Y era el psicólogo de crecimiento y desarrollo. Entonces, se queda uno, o sea, de verdad que es desmotivado. Es desconcertado también. Claro, digamos que, bueno, aquí quisiéramos quedar escuchando, digamos, todas estas historias por lo que has pasado, pero tenemos que ir a un corte y quiero hacer una pregunta final. Y es cuando uno se enfrenta a estas cosas, cuando tuviste el diagnóstico, que por supuesto, seguro habrá sido un baldado de agua fría en ese momento, no sabías nada, más allá de lo que cree el común de la sociedad, que están enfermos, lo que te dijo el psicólogo. Partamos de ahí, de lo que te dijo el psicólogo. Pero una de las cosas que más alivian es entender el por qué a mí, o por qué a mi hijo, o por qué le dio. ¿Buscaste respuestas? ¿Existen? Pues en el caso mío, no. Sé, porque conozco muchas mamás, que sí. Que sí son como por qué a mí y por qué no. La verdad, en el caso mío y de mi esposo, no. La pregunta fue, o sea, nosotros nos dieron el diagnóstico y fue, ¿qué hacemos? Y la primera pregunta que yo hice fue, ¿va a estar en un rincón balanceándose? Entonces, no, que se pueden hacer cosas. Listo, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Y a informarnos y a trabajar. Y luego indagaste, pues ya conociendo el tema, por qué pudo desarrollarse, si es que eso se sabe, que ya lo vamos a hablar, por supuesto, con las expertas. Pero, ¿entendiste alguna razón? Bueno, en lo que más o menos he leído, porque me he concentrado más como en conocer mucho a Nicolás. En el qué hacer. Y en el qué hacer con él y con la sociedad para que el tema fluya. Pero en lo que he leído, pues sí se sabe que es como algo genético. Y uno lo empieza a notar que sí, porque es que, a ver, estamos hablando de comunicación social y flexibilidad. A todos nos pasa que cualquier día, oye, nos da como rabia que algo se desacomóe. Entonces ya eso es flexibilidad. O como que a alguien nos cae mal. Rasgos, ¿no? Todos tenemos ciertos rasgos. Sí, entonces a alguien se nos cae mal. Ya es social. O como que yo te explico algo y no me entiendes, ya es comunicación. Entonces, como que en lo que he visto, es bueno, sí, ya mi conclusión es, con lo que he leído, sí, es genético y a este le tocaron las tres cosas juntas. Y ya, no me... Me encanta esa actitud de Amanda, como que se ha concentrado en, listo, ¿qué hay que hacer para adelante? Aceptación, ¿qué hacemos para hacer la mejor vida? Resolvamos para que él tenga el mejor acompañamiento, para que sea un niño feliz, que es de lo que nos preocupamos nosotros aquí. Felicitaciones, qué gran ejemplo. Mónica, quería agregar una cosita. Claro. Que algo que nos ha servido mucho en la familia es que no hemos puesto techo. O sea, no estamos como, Nicolás, ¿va a ser ingeniero? O no va a poder ser ingeniero, sino que vamos a hacer para arriba hasta donde lleguemos. No sabemos a dónde, pero evolucionando. Bonito, bonito mensaje. Es Nicolás. Sí, señor. Y eso no es suficiente. Para eso estamos en este programa hoy, para aprender, para conocer sobre este tema. Y agradeciéndole a Amanda por su testimonio, por compartirnos esa historia. Nos vamos a una pausa muy corta en Paso a Paso con El Dato. Y ya regresamos. Nuestro Dato de hoy nos cuenta que en el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, muy preocupada por la prevalencia del autismo en todas las regiones del mundo, declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre este tipo de trastorno y promover la inclusión social de las personas con este trastorno conocido como Dato. Ya regresamos a Paso a Paso. El corazón, la sonrisa, la familia, el corazón, las manos, los papás, la casa, mis objetos en mi casa, nada, tengo a mi mamá y mi papá, los oídos, y de corazón, los abo. ¿Qué es lo más malo de su destino? Pero tú ya sabes que el corazón, la familia, los padres, mis oídos, mis oídos. Ahí están nuestros niños, soltando la lengua, soltando la lengua en Paso a Paso y seguimos hoy conversando sobre el autismo, que realmente es Día Mundial de la Conciencia del Espectro Autista, espectro autista, para que nos vamos metiendo todos esto en la cabeza y nos vamos de una vez con nuestras expertas hoy en Paso a Paso para conocer más de este tema. Nos acompañan en nuestro sede, Juliana Mesa, que ya es de la casa. Yo ni sé si presentaron, ya no sé qué. Le vamos a tener que compartir el sueldo con Juliana. Sí, sí, ya está en la nómina, Juliana. Ella tiene maestría en crecimiento y desarrollo, con énfasis en autismo, en la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore. Además, trabajó con la doctora Rebeca Landa, que es una de las pioneras del autismo en el mundo, y quien fundó el Centro del Autismo, para el Autismo. Juliana, bienvenida. Y además, está con nosotros Moni. ¿Usted me presenta? Sí, señor. La presento yo. Ah, y yo sí sé decir eso. Ángela Polet. Ángela Polet. Ah, sí. Polet Rol Quintero, que es especialista en familia de la Fundación Integral, y es licenciada en Educación Especial, Máster en Trastornos del Espectro Autista. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, sobre todo para el fin último de este día, ¿no? Crear conciencia. ¿Y de qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es esto? Empecemos por lo básico, para que nos sintonicemos en la misma nota. Bueno, empiezo yo. Entonces, importante saber que el autismo no es una enfermedad, como lo venimos diciendo, es un trastorno del desarrollo de origen neurobiológico. ¿Qué quiere decir eso tan raro de neurobiológico? Que su explicación está en el cerebro, en su funcionamiento y su estructura. Y que hay un déficit o una diferencia en el desarrollo de dos áreas importantes que Amanda nos lo comentaba ahora, que es el desarrollo sociocomunicativo y la flexibilidad de los intereses y la conducta. Esos los comparten todos los niños jóvenes y personas adultas con autismo. ¿Qué hace la diferencia entre un trastorno y una enfermedad? Que una enfermedad se puede curar, un trastorno no. El autismo no se cura, se vuelven niños o los volvemos con la ayuda de las mamás, como el caso que acabamos de ver, y de centros como Integrar y personas que trabajan con el tema, se vuelven muy funcionales, aprenden conceptos, aprenden a ser más flexibles, pero no se cura. Una enfermedad sí, hay tratamiento. Para el autismo no hay un tratamiento donde acabe y ya sigan con un desarrollo normal o típico. Leí en un comunicado, justo la Fundación Integrar, creo, a propósito de la conmemoración este año, de este día de generación, de conciencia o de conciencia, frente al trastorno autista, que la gran problemática social es que hay mucha desinformación, mala información, desconocimiento, y que si todos partiéramos como de la misma base, digamos que la cosa no sería ni tan grave, o sea, conviviríamos todos, niños con autismo, como si fuera una cosa normal. ¿Qué es lo que pasa? Sí, mire, lo que pasa es que hay muchos mitos. Empezamos por eso, entonces hay muchos mitos, desconocimiento sobre qué es el autismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando hay tantos mitos o cuando hay tanto desconocimiento? Que no se detecta a tiempo, que no se ofrecen servicios de tratamiento e intervención, que son específicos para ese trastorno, que no se permiten posibilidades de inclusión a nivel escolar, laboral, social para esas personas. Entonces, el desconocimiento y esos mitos traen unos efectos y un impacto muy grande para esa persona con autismo y para su familia. Vamos a recibir una llamada antes de ir con las preguntas y desarrollar el tema. Está Amparo en la línea, mamá de Mauricio. Amparo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Amparo Quirós. Mi hijo se llama Mauricio y pues tiene el diagnóstico de autismo. ¿Tiene cuánto? Mi hijo ya tiene 28 años. Y en este momento todavía damos tumbos pues para ubicarlo de alguna manera. Estuvimos en Integrar, estuvimos en Los Álamos, ha tenido psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, le han hecho un montón de evaluaciones pues y dan que es un joven con inteligencia entre normal y superior. Los niños son, pues los niños con su autismo, el diagnóstico de él es autismo atípico. Ellos son funcionales, son unos niños perfectos pues porque uno los ve y aparte de que la mayoría son hermosos, la gente no se imagina. Entonces es el riesgo que estamos corriendo con estos niños que los exponemos, pues uno no puede encerrar ni riesgos. Entonces los dejamos salir, los dejamos interactuar, pero como su parte social es complicada, la gente no está preparada para entender. Mi hijo es bachiller, es técnico en elaboración de ropa exterior. Y pregúnteme pues si ha habido forma de que el pobre muchacho consiga donde desempeñarse. Es que lo que necesitamos es como que la gente esté preparada para aceptar que todos somos diferentes, todos. Entonces que ellos tengan un espacio, un espacio en la vida normal de todo el mundo. Muy bien, muchas gracias Amparo por ese testimonio. Yo creo que sí, lo que dijimos al principio es generar inclusión, partir de la igualdad, del respeto por las diferencias, porque todos somos diferentes y me voy a adelantar entonces con una pregunta que tenía más adelante, pero ¿por qué el azul? Bueno, eso es un tema muy interesante y todos estamos hoy de azul aquí, porque es el día de la conciencia, como bien lo dijeron Leo y Mónica, pero realmente, y aquí puedo entrar en un tema interesante, el azul no representa el trastorno del espectro autista. Y voy a explicar. Realmente en el autismo los colores han sido amarillo, el azul y el rojo, y en unas fichas de rompecabezas, donde ahí nos muestra la diversidad de este trastorno, de este espectro, como se dice, porque no hay dos niños iguales, como lo decía la mamá, como lo decías tú ahora, como lo leemos pues en la literatura, porque no todos muestran ni en la misma intensidad, ni los mismos signos y síntomas a las mismas edades, entonces también por eso ahí pusimos ahora distintos números. Entonces, ¿qué pasó con el azul? Hay una fundación que se llama Autism Speaks y ellos desde hace muchos años dijeron, volvamos el día, pues que el 2 de abril, que es el día de la conciencia para autismo, todo sea azul, para crear la conciencia. Entonces es el color para que creemos la conciencia de autismo, más no el color que simboliza el autismo. Porque si bien es un color, como nos decía la doctora Manuela hace poquito, que produce calma y esto es lo que necesitamos que nuestros niños con autismo o diagnosticados con autismo tengan, no es el color de un niño con autismo, porque ellos no están calentados. Ahí yo puedo hacer una parte también chiquitico de por qué esa fundación que ella menciona y por qué la ONU decidieron el azul y es para ese día específicamente para generar conciencia, es porque el azul, como podemos ver, tiene una cantidad de tonos que van variando y como lo expresaba la ONU en el comunicado y la fundación que mencionan, tú cómo ves el mar en un día de verano soleado, entonces el azul brillante, claro que incluso es casi transparente, ¿cierto? Pero que en una tempestad se puede ver ya el azul más oscuro y que esas son diferentes situaciones por las que vive una persona con autismo o una familia que tiene un hijo con autismo. A veces esos días de verano con las cosas más fáciles, más claras y otros días esa tempestad que es las cosas más complejas que hay que ir enfrentando un poco. ¿A quién importa el tono? Lo importante es estar a su lado. Así es. Así es. Voy a la pregunta. Yo como papá, tengo a mi espada en embarazo, tengo a mi espada en el bebé, ¿qué causa el autismo? ¿A qué debo estar atento? Claro, yo le he preguntado ahora a Amanda también. ¿Ustedes se preocuparon por buscar el porqué? ¿Se sabe? ¿Realmente se puede determinar qué lo produce? ¿Se nace con autismo? ¿Se dispara en algún momento de la vida? ¿Cómo funciona? A ver, la etiología del autismo no se conoce. Punto. O sea, no hay algo claro que nos diga ¿es genético? Sí, puede ser genético. ¿Es el medio después de que nacen? También en la alimentación hay una predisposición o como en los exámenes de selección múltiple de todas las anteriores. Es algo que, y por lo tanto la cura, digamos, pues tampoco existe porque si no sabemos qué lo produce, luego qué lo causa. Ahora, hay mitos que yo fui muy fría, yo era una mamá muy ausente, las culpas que existieron en el pasado, que si las vacunas, la MMR, ese estudio se cayó, lo tumbaron, o sea, eso no era la causa. Entonces la respuesta es no, no hay una causa. Lo claro es que lo podemos empezar a detectar una vez nace el niño con su comportamiento, con el sistema de comunicación, que ya lo acabamos de mirar. ¿Esos, cómo se dice, ítems, esos? Como las banderas rojas, les digo yo. Sí, las alertas. ¿Qué opinas, alertas? Pero antes quiero saber si, sobre todo integrar, que maneja toda esta tensión, digamos, en la ciudad, ¿tiene cifras? Mira, realmente en Colombia no tenemos cifras. Sí, siempre funcionamos con las cifras que están en Estados Unidos, que es uno de cada 45 niños, y se dice que en nuestro país puede estar una situación similar, pero realmente no hay una estadística que nos diga claramente ese dato. Ok, ahora sí pasemos a Juli. Juli, yo quiero agregar una cosa, pues, a lo que tú estás diciendo, y no sé tú qué opinas. La estadística ha incrementado, pues, notablemente, pues, es que una en 45 es, cada que uno va a una fiesta hay alguien con autismo. Pues, calculen, cualquier cumpleaños, cualquier fiesta, no son menos de 40, 50 personas. Y eso es una cifra alarmante, además que es cuatro veces mayor en los hombres que en las mujeres. Pero yo digo, ¿será que realmente están naciendo más niños con autismo o estamos tan alertas a una temprana edad de ciertas cosas que ya la incidencia aumentó? Eso quería preguntar. ¿Es alarmante en el sentido positivo o en el sentido negativo? Porque si las estamos detectando, también pudiéramos entrar en la polémica de, bien, lo hicimos a tiempo, y ya vamos a hablar del concepto de la neuroplasticidad y todo lo que puede ocurrir si los papás alertas detectan esto a tiempo. Pero no sé qué tan positivo antes pueda ser esa cifra. ¿Qué pasa con la prevalencia, o sea, con ese aumento de ese dato, esas dos cosas? Uno, claro, es positivo que se empiece a detectar y que los médicos, psicólogos y diferentes personales de crecimiento y desarrollo o de la salud empiece a detectar mucho más fácil. Pero, ¿qué pasa también con esa prevalencia? Si hay una prevalencia tan alta, como decía Julián, entonces, que una fiesta tiene 40 o 45 niños, si hay una prevalencia tan alta, debería haber mucho más claro cuál es la intervención que necesitan y que realmente se preste el servicio, por ejemplo, de un sistema de salud para eso. Y todos deberíamos estar preparados para convivir en una fiesta con alguien con autismo y no estamos. O sea, hay uno, pero hay 45 que desconocemos. Muy bien, vamos a la línea porque ahí está Adriana, la mamá de Diego. Adriana, ¿cómo estás? Bájale, por favor, el volumen al televisor para que no tengamos aquí. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos. Bueno, yo tengo un niño de cuatro años que me le diagnosticaron también autismo. Él en ese momento está tomando una droga que me le recomendó el médico que se llama risperidona. El médico me le recomendó darle al niño media pastillita en la noche pues porque el niño no dormía muy bien entonces nos tocó, pues se acostaba muy tarde, de madrugada. Entonces nos tocó, puedes hacer esto. Lo que estamos notando en el niño es que ya lleva por ahí una semana completa sin comer prácticamente. Él todavía toma tetero. Entonces, ¿qué vemos? Que solamente pide tetero todo el día. Tete, tete, tete. Y las comidas, nada. No está comiendo nada. ¿Tiene cuánto, Adriana, perdón? Tiene cuatro años. Cuatro años, ok. Entonces no está, pues, comiendo nada, ¿sí? Nos tiene muy preocupados eso porque, pues, el niño de por sí es muy delgado. Entonces también se le está cetando la parte de... Pues tiene mucho estreñimiento. Como él todavía no maneja lo del control de esfínteres, todavía utiliza, pues, pañal. Ok. Entonces se le dificulta mucho esa parte y, pues, también por lo que, pues, como no ha comido, no come nada, no está comiendo nada en estos días. También tengo otra inquietud, pues, muy grande y es que al niño me le mandaron entre los exámenes que me le están haciendo, que tiene pendiente en estos días el examen de potenciales evocados auditivos porque mi niño no habla, pues, solamente dice algunas palabritas a mamá, a papá, pero muy poco, pues, habla muy poco. Tiene un examen pendiente que es la prueba neuropsicológica. Desde el año pasado, desde el 2016, estamos tratando, pues, de que me le hagan este examen que ya una neuróloga le había mandado y nosotros tenemos la EPS que tenemos no lo vio como que este examen sea importante, o sea, que no afecta la vida del niño. Ya el neurólogo que lo está viendo en este momento sí tuvo que colocar, pues, en la historia clínica de que sí tiene problema, pues, sí afecta la vida del niño porque, pues, puede causar un deterioro, pues, cognitivo, pues, a futuro. No me le autorizaron esta prueba porque, pues, parece que es muy costosa. Entonces, yo sí quisiera saber cómo puedo, pues, en qué me pueden colaborar con esto, dónde puedo acudir, Adriana, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si la podamos orientar en ese sentido y también resolverle lo del tema de la alimentación. Bueno, yo voy a hacer una apreciación chiquitica sobre la parte de la medicación, ¿cierto? Exacto, pues, nosotras somos psicólogos, la licenciada no nos corresponde el tema de la medicación, pero sí es importante aclarar que no hay ningún tipo de medicación directamente para el autismo que vaya a mejorar el autismo, sino para condiciones que pueden estar acompañando el trastorno en ese momento. Falta de sueño, por ejemplo. Sí, aunque hay diferentes medicamentos para eso. Es muy importante ahí que la mamá que nos llama haga como un seguimiento de los efectos positivos o no de la medicación desde que se la empezó a dar para que haga control con el neurólogo, pues, que le, o el psiquiatra que le haya remitido la medicación, ¿cierto? Para también ver si esta falta de apetito, pues, por comer otros alimentos diferentes al tetero puede ser un efecto secundario o qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque sí es algo que lleva más análisis que una respuesta rápida. Y lo otro, pues, a nivel del examen que le mandaron de los evocados auditivos, es común que se haga para garantizar que la audición esté bien y que la no respuesta del niño, la no la del niño, no sea efecto de un problema de audición, sino efectivamente, pues, del trastorno en donde hay una dificultad comunicativa. Perfecto, Juli. Yo quiero agregar una cosa que me parece importante, pues, lo que dijiste del medicamento es que sí quede claro, no hay un medicamento para curar el autismo, es para la ansiedad o el sueño, pero no es un medicamento, son varios para lo que va apareciendo a raíz de, o para cuando hay comorbilidad en diagnósticos, un niño con síndrome de edad aunque también muestre cosas de autismo, entonces se manejan, pero sí, no tenemos nosotras la respuesta. Con lo que decías ahora, acerca del punto de la, bueno, de la dormida, de la alimentación, eso también es muy conductual, pienso yo, y hay que trabajarlo desde ese punto de vista del manejo, como decía la mamá ahorita, pues, que es, hay que trabajarle muy puntual cosas donde sea más visual que auditivo. Y, con lo que dijiste de la audición, de los potenciales evocados, de hecho, esto pasa muchas veces antes del diagnóstico, cuando a uno, pues, llegan unos papás, mi hijo tiene dos años y no ha dicho una palabra, o simplemente repite, pero repite en el lenguaje corporal, no en palabras. Vamos a empezar eso de cero, porque esas son las banderas rojas. Y eso es súper importante, ¿ok? Para que las mamás, que en este momento nos están viendo, todas hemos pasado por ahí, todo nos parece normal, porque no tenemos un punto de comparación y no tenemos un referente. Hablemos entonces de esas banderas desde que nace el niño, ¿desde cuándo empiezan a mostrar? Realmente, la bandera roja principal, en mi criterio, es el contacto visual. Y se ha demostrado, incluso en estudios muy recientes, que un niño puede nacer con el contacto visual intacto y lo hacen en las primeras horas de vida. En estudios retrospectivos de niños que luego son diagnosticados con autismo o que tienen un factor de riesgo muy importante, que eso también es parte de lo de la etiología, que tienen hermanos mayores con algo dentro del espectro autístico, se ve cómo disminuye el contacto visual entre los dos y los seis meses. Niños que luego son diagnosticados. ¿Qué es disminuir el contacto visual? Que ya empiezan a mirar de la nariz hacia abajo, la boca, el cuello del cuidador. Por eso la importancia de la estimulación temprana en casa, cuando le estás dando el tetero, cuando lo estás alimentando, siempre tratar de mantener ese contacto. Entonces, el contacto visual para mí es fundamental. Señalar, por ejemplo, seguir... ¿Qué riesgo a qué edades? Si a los 12 meses un niño no se comunica por el cuerpo, sobre todo señalando, llevando... Y ojo, 12 meses es... Es muy grande. No, yo iba a decir, es como un parámetro, pero si tiene 12 meses, 13, 12 meses y un día, 13 meses, pues si no lo hace, pues tampoco es como para que entren en crisis en este momento en las casas. Sobre todo que son combinaciones. Es como una medida, exacto. Sí, entonces, no, no mirar a los ojos, no valbucear, que a los 12 meses un niño no esté diciendo nada, que no señale, un niño que a los 16 meses no tenga una sola palabra, pues son cosas que empiezan a decir por qué no están, que a los dos años no tengan dos palabras juntas, que no sean un eco. Estos niños tienen una cosa que se llama ecolalia, y es simplemente repetir lo que oyeron, o porque no entendieron, o porque les sonó muy divertido, pero no hay un, no está en contexto la palabra, ¿cierto? Y otra cosa muy clave, hay niños que van en un desarrollo normal, típico, como nosotros los papás comparamos todo el tiempo con el vecino, con el otro hijo, con, no, va muy bien, el mío ya hace y de un momento a otro pare y reversa. Eso es un factor significativo. Claro, todo lo que hacía ya no existe. De un día para otro, dejan de hablar, dejan de señalar, dejan de mirar a los ojos. ¿Por qué es tan importante detectar esas banderas rojas? Bueno, lo que pasa es que yo pienso que con cualquier condición y con cualquier niño, la detección temprana, de cualquier, como digo, de cualquier condición, hace una gran diferencia, ¿cierto? Si yo me doy cuenta de tiempo, si yo sigo esas alertas, yo le digo, también lo he dicho mucho, a veces pasa lo que decía es de que no tengo punto de comparación, entonces no me preocupo, pero a veces también nos ha pasado mucho lo contrario, muchas alertas de la madre, yo creo que algo no está bien, yo pienso que eso no debería pasar, yo veo cosas diferentes y van a los profesionales como nos cuenta Amanda y no le dicen, o sea, busque, busque, si no le hizo caso el primer psicólogo o el primer neurólogo o el primer pediatra, busque otra opinión, hasta que usted realmente también quede tranquilo con esa, pues con esa sensación que usted tiene que algo no está bien y el tener esa detección temprana nos va a permitir un proceso de intervención a edad temprana también y un progreso y una proyección mucho más positiva. No es lo mismo entonces detectarlo antes de los siete años que después de los siete años, que es una edad clave, ni antes de los dos, ni tres. Pero iba, ponía yo el punto de los siete años porque lo hablamos con Juliana en un programa que hicimos de los hitos del desarrollo que tiene que ver con todo esto pero de manera correcta y normal, el deber ser de los hitos del desarrollo que cuando no es así es cuando uno dice aquí algo pasa y esa edad de los siete años es clave. Sí, es la ventana del aprendizaje, es donde hay más neuroplasticidad y donde se pueden enseñar cosas y reenseñar conceptos claves a través de, por ejemplo, lo que decía la mamá ahorita, con visuales le estamos enseñando comportamientos sociales que es lo más afectado digamos en el autismo. Entonces, sí, yo pienso que entre más temprano hay más neuroplasticidad, hay más manejo de reinformar y de capacitar a estos niños y quiero agregar una cosa que se me olvidó mencionar ahorita que es muy importante y que las mamás se dan cuenta por esta frase tan chiquita, no responde al nombre. Eso es la pregunta, eso es un signo claro. No responde al nombre ¿cuándo? ¿Cuándo lo llevan? ¿Cuándo lo llevan? Pero tú empiezas a los dos meses no te va a responder al nombre, ¿cuándo es un signo de alarma? Yo diría, no sé si tú estás de acuerdo entre los que nueve y doce meses más o menos, que es cuando están alertas. Sí, ahí quiero agregar algo a esos signos de alerta porque es ese punto en que pronto no ha hablado, todavía no señala, pero nos llega al otro extremo. Cuando hablamos de espectro, ¿qué es eso de espectro? Es que es una gama tan amplia que cada uno es tan diferente, entonces también llega el chiquito y la mamá, pero si este niño es súper inteligente, pero si habla de todo, pero si busca y juega y no sé qué, hace una cosa y la otra, también está ese otro extremo en donde, ojo, bueno, habla, pero ¿para qué habla? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Te sigue la conversación o simplemente se queda hablando el tema que le gusta, que son los dinosaurios, las galaxias, los carritos, lo que sea? Y uno como mamá diría, en nuestra imaginación. Es que ahí oigo yo, pregunta de papá ignorante, uno escucha hablar del síndrome de red, de ásperes, de autismo, todo eso está metido en el mismo saco, son cosas distintas, son autismo, no son autismo, un poquito de claridad ahí, por favor. Desde hace muy poquito están en el mismo saco, ¿cierto? Antes eran, diferentes, como dentro de una sombrilla, digámoslo, hoy en día los metieron juntos, que tengan las mismas, las mismas no, aquí no hay nada igual, pero sí tienen cosas muy puntuales, que fue lo que ella explicó al principio, ¿cierto? Pero sí hay una cosa importante, no son más inteligentes, por ejemplo, los del ásperger, porque les interesan los dinosaurios, porque saben mucho de las dinastías, pero no tienen la realidad, no saben que hoy en día hay reyes en España, por ejemplo. Eso que saben no es funcional realmente para lo que viven cotidianamente. Pero sí, hoy los ven como un todo, el trastorno del espectro autista, en distintos tonos de azul, en distintas fichas de rompecabezas, no hay uno igual. Es que estoy entendiendo a Juli, cuando me llamó y me dijo, no me quiero perder ese programa, porque es que me apasiona el tema, y así estamos nosotros, podríamos hacer un millón de programas de este tema, y aprender y aprender y generar conciencia, y seguro lo vamos a hacer, no sé si un millón, pero sí bastantes, pero antes de que se nos acabe el tiempo, para yo no echar más lor aquí, quiero preguntar por, ¿cómo estamos en términos de atención? La mamá decía ahora, no lo consideran prioritario, que afecte, digamos, la vida, o el funcionamiento del cuerpo del niño, entonces ahí está, al adherido. Claro, mira, realmente, en el país, se sacó un protocolo, el Ministerio de Salud, sacó un protocolo en el 2015, sobre la atención de personas con autismo, del trastorno del espectro autista, ¿qué quiere decir un protocolo? Cuando hay una condición, un trastorno, una enfermedad, diferentes situaciones, el Ministerio de Salud, saca un protocolo que dice, bueno, las personas que tienen X cosa, el sistema los debe atender de esa manera, y en el 2015 fue súper claro, que necesitan una intervención, que debe hacer el sistema de salud, en donde, ¿qué se hace? Intervenir esos aspectos nucleares, o sea, el desarrollo sociocomunicativo, la flexibilidad de los intereses, promoviendo participación en el entorno, pero aún hay mucho desconocimiento, entonces se demora, que realmente el sistema, que un pediatra, que un neurólogo, apruebe una atención, hay bastante lucha por parte de los padres para que lo logren atender, entonces ahí nos falta todavía mucho trabajo, porque en verdad necesitan una atención por parte del sistema de salud. Bueno, digamos que en el programa, como es el deber ser, nos concentramos en el niño, pero ¿qué pasa con los papás de un niño con autismo? ¿Cuál sería el mensaje antes de despedirnos? Bueno, primero lo que les decíamos, si tiene dudas, si cualquier cosa le parece diferente, busque, busque hasta aclararla, y segundo, ese ajuste que logramos, el que papá se sienta como Amanda, por ejemplo, mucho más tranquilo, lo hace también programas como los que tenemos, que es, venga, usted aprende a hacerlo, no es que yo se lo haga en el consultorio, el niño me funcione súper bien, pero usted se va para la casa con él, y, oh my God, ¿qué hago pues con este chiquito? No sé cómo hacer, entonces, el que yo como papá sepa, qué es lo que tiene mi hijo, cómo funciona mi hijo, qué es lo que yo tengo que hacer, me da la tranquilidad, y ese proceso ajuste a esa condición, y el estar cada vez más tranquilo, porque sé qué voy a hacer. Julio. Yo diría, sí, empoderarlos, darles mucha tranquilidad, porque si es mucho, lo que un niño puede evolucionar, si somos nosotros los papás, los que les damos esta terapia, los centros son espectaculares, pero tenemos que mantener, lo que nos dan las personas que saben del tema, y mantenerlo en casa, para poder hablar el mismo idioma, y darles también a los niños, la seguridad, porque como cuidadores, por medio del amor y el respeto, les podemos mandar toda la información. Con las terapias, un proceso bien llevado, y todo lo demás, esta mamá, cuyo hijo tiene 28 años, y tiene el trastorno, no tendría que estar preocupada, porque su hijo no encuentra trabajo, pueden desempeñarse, como personas absolutamente normales, o también en las empresas, deben estar preparados, para un comportamiento atípico. Mira, lo que pasa con todos, todos tenemos habilidades diferentes, ¿cierto? Cada uno se fue por una profesión, o quien sea, por una técnica, por una labor diferente, estudió una cosa, no quiso estudiar, porque ese no era como su fuerte, entonces, lo mismo pasa con la persona con autismo, tiene muchas habilidades, cada uno diferente, y hay que aprovecharlo en lo máximo, pero para aprovecharlo, el entorno le tiene que ofrecer esas oportunidades, a nivel escolar, laboral, técnica, tecnológico, universitario, o sea, hay para todo. Creo que quedó claro el mensaje, ¿no? Es un mundo muy amplio. Diversidad, inclusión, todos somos iguales, no es cantaleta, no es frase de cajón, entre más descubrimos cosas así, llegamos a la misma conclusión, y usted que lo veo como... ¿Está con sueño? No, un poquito, es que no le he podido cuadrar el sueño a los niños, a veces, es que me están devolviendo. Y ya tan grandes. Sí, sí, debo dos días, Moni, pero... Miren, primero voy a darle las gracias a las invitadas, y luego les explico que el sueño al que tiene Leo, se debe a que mañana hablaremos del sueño en Paso a Paso, ese tema que tanto nos desvela, literalmente, a las mamás de los recién nacidos, y luego adultos, y grandes, y adolescentes, en fin, hay unas que nunca dejan de trasnocharse, pero hablaremos básicamente de los hábitos de sueño, del comportamiento del sueño en los niños, y aquí los esperamos a las dos de la tarde, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos volvemos a ver, Telemedellín, 20 años con voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!